Mateo 10, 22, yo creo que el Señor nos va a ayudar hoy en el nombre de Jesús. Y en lo que va en Mateo 10, estoy feliz de ver a mis suegros, a los padres de mi esposa, que están aquí con nosotros en Austin First Church, están con nosotros. Y lo han hecho oficial de venir a moverse aquí a Austin. Están tratando de hacer los pasos para venirse. ¿Cuántos de ustedes disfrutarían de tenerlos aquí más en nuestra iglesia? Amén. Estamos tristes que el Bishop Stevens se fue al oeste de Texas. Pero tal vez el Señor nos va a bendecir con un gran otro anciano en la iglesia. Él tiene los años de experiencia y gran ministerio. Estamos agradecidos por estar cerca de nosotros y ser parte de la iglesia. No se olviden, campamento, junta de campamento va a ser este fin de semana. Pues es este fin de semana para nuestro área. Cada región tiene su lugar y esto va a estar pasando en San Marcos, no es tan lejos. Y puedes venir el jueves a la noche, viernes a la mañana, viernes a la noche. Es un temor corto, pero pueden ir y venir con nosotros. Es gratis para quien quiera. Y tú nomás vas y te diviertes. Vamos a estar ahí. Yo creo que nuestro propio hermano José va a ser el líder de las canciones para el campamento. Mira, ahí viene caminando en lo que estoy anunciándolo. Él quiere una entrada. ¿A quién también? ¿Dontay también? Ya sabemos eso. Dante va a estar ahí tocando la batería. Dante es el barista más popular de nuestro distrito en Texas. Y él nomás dice que esta es su casa. Esta iglesia es su casa. Estamos agradecidos de tener talento y dones y unción. Quiero ir a apoyar. Vas a un buen tiempo. Quiero ir a representar y llenar este lugar. Viernes a la noche. Esperamos que van a recibir el Espíritu Santo. Si tú sabes que alguien lo necesita, conciendes de personas. El viernes a la noche es la noche para ti. Vas a un gran tiempo. También va a haber servicio de español. Viernes a la mañana. Si tú hablas español, hermano Drost, quien es un ministro de español, va a estar predicando en español el viernes a la mañana. Van a tener su propio servicio. Y si de acuerdo tienen la traducción para ustedes. Si tú hablas español, va a ser un servicio poderoso en tu lenguaje. Por favor, vayan el viernes. Hagan el tiempo de ir. Pues tengo que trabajar. Pues campamento es cuando la gente se va de el trabajo. Y es como una vacación de la iglesia para ti. Así que yo sé que yo vine a la iglesia hoy. Había mucha gente en el lugar de los autopartes. Donde ese lugar estaba lleno esta mañana. Y yo pensé, tú puedes arreglar tu carro sin Jesús. Se va a quebrar otra vez. Es emocionante como la gente pone la prioridad de cosas así. Pero no ponen prioridad en su camino con Dios. Y ojalá puedan ir al campamento. Hace un gran tiempo estamos tratando de estar en el servicio. Mateo 10.22 Y serás aburrecido de todos por causa de mi nombre. Más el que perserve hasta el fin, éste será salvo. Se escucha que el odio es difícil, pero las buenas noticias es que al fin vas a ser salvo. Así que hoy no más quiero animarte y decirte que mi tema es de que soy salvo y estoy sufriendo. Y esta es parte del camino. Estoy salvo, pero sigo sufriendo. Y la razón que estoy salvo es así que está bien que esté sufriendo porque estoy salvo. Así que yo creo que a veces Dios, yo sé que estás conmigo, pero no tengo que sufrir. Pero si estoy salvo voy a estar bien. Mi meta es de ser salvo y estar salvo. Y pensamos que ya no vamos a sufrir. Muchos vinimos a la iglesia porque nos dolía y todavía están doloridos. Pero es un dolor diferente, es un no bueno. Es un dolor que tú disfrutas y enduras porque es por una causa buena. Yo quiero ministrar hoy y ayudar a alguien hoy y hablar con ustedes sobre el sufrimiento y hablar de la diferencia de estar salvos en la eternidad. Y ojalá esto los ayude y todos digan en el nombre de Jesús. Antes de que se cierren, podemos orar por el presidente Trump. Ayer, anoche lo trataron de matar, literalmente trataron de matarlo. No importa, las balas pasaron, gente se murió, le pegaron en la oreja. No importa, casi ya me lo mataban y yo empecé a buscar y la última vez fue Reagan. El último atento fue Reagan, era un cristiano también. Y este es otro presidente que está al favor de los cristianos que andan atacando. Y yo creo que hay algo que está pasando, Martin Luther King, cristiano. Hay algo que está pasando con los cristianos que nos andan queriendo atacar. Y yo creo que la última vez que un cristiano trató de matar a alguien que no era para la iglesia, en los políticos, tengo un tiempo difícil de recordarme porque no hacemos esto. Porque cristianos no hacemos esto. Tal vez los falsos, pero cristianos verdaderos no hacemos esto. Pero ¿sabes quién lo hiciera? El diablo hiciera esto. Gente que anda contra la iglesia hiciera esto. Gente que odia a cualquiera, quien defiende la iglesia. Yo no creo que Trump es cristiano personalmente por la escritura. No está cumpliendo lo que Dios tiene para él. Pero yo sé que él nos defiende. Ha sido verificado él, él contra otros candidatos. Él es pro cristiano. Tal vez odia todo, pero no puede discutir con eso. Él se está levantando por nosotros y nuestra libertad religiosa. Y así que yo no más quiero orar la protección de Dios sobre él. Y yo sé que todo está en las manos de Dios. Dios levanta reyes y los tumba. Pero yo no voy a quedarme aquí y ver que todo esto pasa en nuestra nación. Y yo lo voy a hacer por cualquier persona que traten de matarnos, no más a Trump. Pero yo creo que es triste y yo creo que es triste. Y esto es nuestra nación, es donde estamos. Todos sabemos, todos lo vimos. No estamos sorprendidos. Pero esto es más grande que él. Esto es sobre la gente capaz de morir para destruir a lo que están en contra. Y es un tiempo malvado. Así que hay que orar por nuestra nación. Orar por Dios que venga. Y sana esta nación y que nos ayude contra la maldad y la división. Y que Dios protege a estos políticos. Lo que ellos sientan que tengan que hacer en el nombre de Jesús, Dios. Gracias Dios por tu nación y tu bendición sobre los Estados Unidos y la libertad. Pero sabemos que hay un gran dolor, que hay gran división. Sabemos que hay maldad y hay gente que quiere matar. Sabemos que hay gente que no tiene problema en matar. Esta no es tu voluntad, Dios. Esta no es tu voluntad para que todo este tome lugar. Pero Señor, vamos a confiar en ti por protección para el presidente Trump. Sabemos que hay muchos que quisieran matarlo. Yo oro, Dios, que tú estés con él. Se ve como que ya estabas con él, Dios. Se ve como que ya los estabas protegiendo. Pero más grande que esto, protege a nuestra nación. Danos avivamiento. Ayúdanos. Cercarnos más a la cruz. Para estar unidos y trabajar juntos. Queremos avivamiento en los últimos días. Ayúdanos, Señor. En estos últimos días, todos digan en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Se pueden sentar. Estoy salvo, pero sigo sufriendo. Yo estoy sintiendo en mi espíritu que mucha gente que viene a la iglesia o va a la iglesia, son cristianos, se frustran. Uno andan bajo ataque y perseguidos y están doloridos, doliendo, porque se preguntan por qué estoy en la iglesia y sigo doliendo. ¿Qué es el punto de todo esto? Y yo nomás quiero animarlos hoy y decirles que tú quieres ser salvo. Y la palabra griega para salvo significa de estar seguros. Y tal vez no te sientes seguro a veces. Serviendo a Dios te sientes como que no estás seguro. Pero si eres salvo y eres escogido, y vas a decir, tu camino para el cielo no importa lo que le pasa a tu cuerpo. No importa lo que pasa a este mundo. No más en contra de confianza que estás bien con el Señor. Y si tú te murieras y pierdes todo, tú todavía estás salvo. Seguridad no está en cómo esta vida vaya. La seguridad no está en mi destinación. Lo que yo quiero hacer es estar salvo para ir al cielo un día. Amén. Yo quiero asegurarme que yo vaya al cielo un día. No puedo tener la garantía que esta vida va a ser fácil. Esto no va a pasar tal vez. Pero yo quiero estar seguro que sí la voy a estar al cielo. Tal vez tú. Así que vamos a estar estudiando Mateo capítulo 10. Porque tenemos el concepto de los discípulos, los doce, que eran pescadores y colectaban taxes. Y viene Jesús aquí hablándoles en capítulo 10 de Mateo. Él los manda. Que después vamos a ver que va a ser difícil para ellos. Y me reí por dentro porque dije, pues sabes qué. Cambiaron pescar para ir y ser perseguidos. Escuchen esto. Cambiaron su carrera de pescar. A mí me gusta pescar. Jesús los llamó. Y otra cosa que pensé esta mañana es que estas gentes no estaban mirando, no vieron milagros. Y luego trabajaron. Porque muchos pensamos que va a dar un milagro a Dios. Y luego los va a usar. Esta gente no tenía milagros. Nomás tenían un llamado. Yo pensé sobre esto por un segundo. No tenían milagros para trabajar para Jesús. Tenían un llamado para trabajar para Jesús. Y yo creo que pensamos que Dios le da a la gente un milagro. Tal vez se van a morir por él. No es como trabaja la cosa. No. Hay gente que es construida por esto. Hay gente que están negros que se van a morir. Si necesitas un milagro para morirte por él, no hace sentido. Tengo que tener un milagro para morir. Los milagros son lo contrario de la muerte. Así que la gente que va pidiendo para estar cómodos no son buenos para ser discípulos. Gente que necesitan que ser sanados antes de trabajar para Dios. No van a estar para Dios para mucho tiempo. Si tú quisieras que tu vida estuviera más fácil y todo lo que quieres de Jesús es un milagro, tal vez no te vas a morir por él. Si tu mentalidad es yo necesito que acercarme a Jesús porque tengo hambre o necesito un milagro, quiero dinero, quiero matrimonio, entonces tal vez no vas a morirte por él. Porque él no está buscando a la gente que quiere todo para ellos mismos. Él está buscando a la gente para su corazón. No necesito nada, no más quiero servir. Tal vez la razón porque los doce discípulos no fueron escogidos después de un milagro. Y así que sabes que estás aquí hoy porque querías un milagro, estás aquí porque se te fue la comida, o porque querías que Dios te ponga algo para atrás en esta vida temporada, pero los fuertes de nosotros no estamos aquí por los milagros. Los más grandes usados por Dios no están aquí para estar cómodos. Los más grandes de nosotros no estamos aquí para otra bendición financiera. Y si tu relación con Dios es basada por qué gran va a ser esta vida, cómo posiblemente vas a ser perseguido para Jesús. Así que yo creo que es interesante que estos hombres no estaban haciendo su propia cosa. Jesús viene y dice, quiero usarte y te vas a morir un día. Y todavía los llamó. Y son capaces de ir y un fuego se encendió. ¿Y ellos sabían lo que se estaban metiendo? Tal vez no. Tal vez pensaron que iban a ser soldados en el ejército o que iban a tener una espada de unos ángeles con ellos nomás matando a los romanos. Ellos pensaron que iban a tener poder, pero se dieron cuenta en capítulo 10 de que cuando nos llevamos a su disapos, versículo 1, Él les dio poder contra espíritus inmundos. Todo es bueno, pero no es el poder de matar a los romanos. Este es el poder de ir a la gente enferma que los judíos no podían tocar y interactar con ellos y hacerlos mejor. Esto no es algo que ellos estaban buscando en hacer. Yo sé que es algo bueno, pero yo quisiera hacer esto. Ellos no estaban listos para estar con los enfermos. La gente judía no se podía juntar con gente así. Jesús dijo, yo te voy a dar poder para que tú puedas ir a pertenecer a la gente que tal vez no te quieras juntar. Y así que es como empezó todo. Y luego vamos a versículo 5 y dice, esos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entres. Todavía no nos vamos a hacer eso todavía. Van a salir antes a la casa de Israel y van a hacer milagros, señales y maravillas para ellos. Así que Dios les dio poder. Es interesante, miren esto. Recibieron poder antes de hablar en lenguas. Dios puede darle a la gente habilidades para hacer cosas y todavía no ser salvos. El Espíritu Santo, el poder que recibieron en Hechos capítulo 2, es un nuevo espíritu que los salvó del pecado. Pero el poder de reprender el demonio es el trabajo de Jesucristo. Y Jesús puede ponerte eso y tú todavía no tener al Espíritu Santo. Así que no estés confundido por gente que Dios les dio el don para reprender demonios y el don de ver milagros. Tal vez ellos no son santos por adentro. Pueden darle la espalda a Dios, ¿verdad? Así que Él les dio poder, Él los mandó para afuera. Y tú estás pensando, pues espera, yo estaba siendo bien pescando, la vida era fácil. Ahora voy a estar viajando y ahora qué? Miren versículo 7. Y yendo a predicar, diciendo, Cuando el reino de los cielos se ha acercado, reprender el cenar enfermos, limpiar reprosos, necesitar muertos. Pero miren versículo 9. No proveas de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Yo quiero que literalmente dejen su dinero en la casa. Estás tratando de ser lo más difícil para mí. Como no, no ven esto como si fueras tú. Tú estuvieras, ¿por qué tengo dinero? ¿Por qué no me lo llevarías? Lo voy a necesitar. ¿Qué es lo que quería hacer Jesús aquí? ¿Cuál era la lección? No quiero que estés cómodo. Muchos dicen, no más necesito Jesús, no. Jesús dijo, no, déjalo en casa. Lo más que tienes, lo menos que te dependes en el Señor. Muchos están listos para ver un milagro en este cuarto. Muchos están listos porque tú no tienes nada de estos recursos y tú piensas que lo necesitas. Jesús tuvo que decirles que los hacen. Bueno, tengo un certificado que puedo usar para ti. No, déjalo en casa. Tengo una gerencia. No, déjalo. Tengo una tradición. No necesito nada de esto. Yo quiero enseñarte que yo soy suficiente para ti. Yo quiero mandarte y tú no vas a ser salvo. No, no vas a depender por ti mismo. No, es extraño. ¿A qué nos inscribimos? Unos de ustedes se metieron en la iglesia y el Señor le dijo que vivan peligrosamente. Y no lo entiendes. Yo no vine. Yo fui abusado. Por eso vine a la iglesia. No quería estar abusado. Yo estaba sufriendo y yo todavía sigo sufriendo. La gente del mundo me lastimó. La gente de la iglesia. Dios, yo vine a la iglesia para parar de sufrir. Lo siento. ¿Quién te dijo eso? Alguien que no estaba cargando una cruz te invitó a la iglesia. Doberías de saber que la persona que te invitó a la iglesia, que esto no era fácil. Así que es lo que estamos ofreciendo. Estamos ofreciendo salvación eterna. No temporada o perfección en esta vida. No estamos ofreciéndote una vida fácil. No quiero la vida fácil. Yo quiero caminar con Dios y yo quiero hacer su voluntad porque es la única manera de tener garantía de que cuando tomes tu último respiro y si va a pasar, tú vas a tener cielo para siempre. Estamos poniendo semillas ahorita para una bendición eterna y va a valer la pena un día. Muchos de ustedes están aquí por algo del mundo. No me han dado el cheque. Tal vez nunca lo vas a recibir de esta manera. Hablando así. Sabes que no deberías de orar. Yo quiero el cheque. Sabes que yo quiero, yo te quiero a ti, Jesús. Yo quiero que tu voluntad, si es tu voluntad darme el cheque, está bien, pero yo quiero que sea tu voluntad, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero seguirte. Quiero hacer todo lo que tú me digas que haga. El dinero que quieres que logare, lo voy a tomar y usarlo. Él dijo, no tomes nada de esto. No te lleves bolsa ni te lleves ropa extra. No, no, no más llévate un cambio ni extra zapatos. Cuando tú vas, todo lo que tú necesitas va a estar ahí. Y si tú vas, lo que necesitas va a estar ahí. Es el principal versículo 11. En cualquier ciudad que tú vayas y informa a quien en ella sea digno y pues ahí hasta que salgas. Ayúdalos a los que lo quieren y ya quédate. Y luego en carto 6 y 15 ya habla de cómo no puedes hacerlo recibir nada. Tú no más puedes ir y predicar y ministrar el versículo de carto 6. Y si alguno no lo recibe, ni oirá tu palabra salir de aquella casa, ciudad, sacudir el polvo de tus pies. De cierto, les digo que en el día de Dios, aquí yo les envío como ovejas en medio del lobo. Yo no sé, pues, yo estaba cachando pescados. Yo estaba cachando, yo estaba en el río. Y tú me llamaste y ahora vas a mandarme como una oveja sobre lobos. No se siente tan seguro, Jesús. ¿Para qué me inscribí? Yo no sé por qué hay muchos cristianos que están molestos de que están sufriendo. Yo no sé por qué hay mucha gente que viene a la iglesia y se lastima sus sentimientos. Cuando sufren, ¿quién te dijo que esta vida iba a tener nada de sufrimiento después de que eres salvo? Puedes ser salvo, puedes estar en tu camino al cielo y todavía puedes sufrir. Esto no significa que Dios te ha dejado. No significa que Dios no está contigo. Y en hecho, me imagino si lo andas haciendo bien, si la vida está cómoda. Yo me imagino si andas sirviendo a Dios de la manera correcta, si no hay cruz golpeándote en tu hombro. Yo me imagino si andas enamorado con Jesús y no andas sacrificando nada. Gente que viene a la iglesia porque fueron lastimados y no quieren doler otra vez. No, no, ahora estás dolorido porque estás enamorado. Y el amor duele. Y antes estabas dolorido porque te odiaban. Ahora te duele porque tú amas a Dios mucho y Él te salvó. Que tú eres capaz de sufrir por Él. Y no es abuso, no más es parte del proceso. Duele. Jesús nos enseñó esto, que si duele, si tú amas a alguien, te vas a morir por ellos. Y así que Él dice, te voy a mandar y va a doler. Vas a ser atacado. Él los alertó. No puedo pelear para atrás. No. Pero tengo pistolas. No importa. Sean como palomas, ellos tenían su espada hasta el jardín de Jesús. Porque Pedro sacó la espada de Él y todavía estaba con su espada. Estaba listo para hacer algo. Él estaba cortando. Qué parte de la oreja, del cuerpo, cortó, Pedro. No, lo puse junto. Pero no más fue así. Dime, te digo, ten cuidado. Porque es lo que Jesús le enseñó, si tú lo usas, no lo uses contra ti, ¿verdad? Vives por la espada, mueres por la espada. Así que, tengan cuidado. Ahora tengo que salir. Tengo que estar solo, sin dinero. Y luego tengo que hacer milagros, señales, maravillas y predicar a Jesús. Ni lastimar a nadie. Correcto. Sean como palomas. Pero tengan cuidado de hombres. Diecisiete, te van a mandar, entregar a los consiglios y en sus sinagogas los azotarán. Él literalmente les anda diciendo quién mal va a estar cuando se vayan. Él les anda dando la alerta de que no va a hacer nada cómodo. Y tú, y aun ante gobernados y reyes, serás llevados a causa de mí para testimonio de a ellos y a los gentiles. Ojalá no estén aquí para ya no sufrir. Ojalá no vinieron a la iglesia para salir de una situación. Mi matrimonio va tan mal, así que voy a ir a la iglesia. Va a dolerte más después. Jesús te va a ayudar. Pero no significa que tu sufrimiento se va a ir. Se me fue el dinero. Voy a ir a la iglesia. Tal vez estás pobre por el resto de tu vida, sirviendo a Dios. Tal vez vas a vivir cheque por cheque porque mucha gente no puede ir al cielo con dinero. Y esta es la verdad. Mucha gente no lo puede hacer. Y tal vez Dios te está salvando por no dejarte tener tu sueño. Tal vez Dios te anda salvando. Tal vez Él está haciendo vivir por fe por el resto de tu vida. Porque tal vez no puede. Yo sé que toma mucha humildad para decir eso. Pero mucha gente lo puede hacer. Yo quiero detener, restaurar mi relación, así que vivir con Jesús porque estoy cansado de doler. Cansado de sufrir vas a estar molesto cuando Él empieza a usarte un día. Y si tú viniste a la iglesia, nosotros perdemos a la gente en el medio donde Dios los quita del sufrimiento y luego los manda a la batalla. Perdimos a la gente en el medio de entre Dios te voy a sacar de Egipto, pero te voy a hacer pelear gigantes. Yo me escribí para no sufrir. Yo estaba bien con tú sacándome de Egipto. Yo estaba cansado de estar atado. Ahora me quieres que yo pelee con gigantes. Escucha, difícil. Yo no vine para hacer esto. Yo vine para que tú me quites el dolor. ¿Por qué me vas a hacer pelear gigantes? Yo no me escribí para pelear más. Yo me escribí para salir de la batalla. Ahora me estás mandando para atrás de la batalla. Y Señor, aquí es donde nuestro corazón se quebra. Es donde perdemos nuestra fe. Tú sales del problema nomás para entrar otra vez al problema. Tú sales del fuego nomás para ser mandado otra vez. Y te enojas con Dios porque alguien te enseñó un evangelio de que si estás con Jesús ya no vas a tener problemas. Ya no vas a sufrir otra vez. Ya no vas a pasar dolor. Ya no van a perseguirte. Y no es verdad. Es una mentira. Lo rápido que te des cuenta de que tienes que enfrentar cosas y sufrir hasta que la trompeta pase. Y hasta que vas al cielo más rápido que te decidas que está bien. Jesús es para mí. Dios está conmigo. Lo menos que vas a estar deprimido en tu camino con Dios. Por eso deberíamos de tener una cruz todos los días para recordarnos. Que no es sobre nosotros estar cómodos. Pero en invés de cargar la cruz y decirle a los demás de la cruz. Muchos van a cargar Xboxes y tacos que si tú vienes a la iglesia vas a ser libre. Y vamos a darte un regalo. Y Dios te va a arreglar, arreglar, arreglar todo. Va a arreglar tu dinero y tu matrimonio. Y Dios va a arreglar todo. Y ni les decimos la verdad. Porque pronto cuando Dios arregla todo te va a mandar a los lobos. Tú estás atraendo a la gente que no quiere sufrimiento. Y por eso la iglesia es débil. Porque cuando tú atraes a la gente que andan en problemas y quieren salir del problema. Dios no los puede usar. Es imposible para estar lleno como un cristiano. Si tú quieres salir del problema. Y es donde la gente está en medio corazón. Entran. Dios los sana. Los libera. Hacen todo lo bueno. Y luego se dan cuenta que Dios los quiere usar. Y aquí es donde ellos sienten que van a ir para atrás al sufrimiento. Pero aquí es como va el proceso. Dios tiene que librarse hasta el punto que ya estás agradecido por su amor y misericordia. Que ahora tú eres capaz de sufrir igual como Él sufrió. Y tú dices tú te mueres por mí y yo me voy a morir por ti. Tú te mueres por mí y yo me voy a morir por ti. Tú me libraste a mí del pecado. Yo no nomás estaba sufriendo. Yo iba para el infierno orando sufriendo y voy al cielo. Y decimos que queremos darle a la gente una mejor vida. Pero yo creo que mejor es su objetivo. Pues pienso que es mejor. Ven a la iglesia. Tu vida va a ser mejor. No piensa que es mejor porque si es mejor nunca va a doler. Nunca va a ser. Es correcto. Persecución no es un señal de hacer algo mal. Yo creo que es un señal de hacer algo bien. Y cuando el enemigo viene y toca y trata de destruirlo. Es una señal de que le estamos amenazando a su reino. Si andan cayendo a sus puertas y está perdiendo la batalla. Está tratando de hacer todo lo que él puede hacer para tratar de parar la iglesia. Yo creo que la persecución es el final resultado de la gente de Dios. Ir a la obra y hacer la voluntad. No importa. El Señor nos mandó. Vamos a salir en el nombre de Jesús. Y hacer su voluntad. Tal vez nos va a costar y nos va a doler. Pero está bien porque ella se murió por nosotros. Somos capaces de soltar todo para él. Sentí algo en oración. Yo sentí algo en las últimas 24 horas que yo quería decir. Yo creo que el Señor me enseñó gente en el cuarto. No nomás individuales. Pero un espíritu sobre todos. Que tú tienes sueños que son temporales y del mundo. Y tú quieres un espíritu de ti que si no lo tengo va a ser muy triste. Y tus grandes sueños son temporales. Tus deseos secretos. Tú no los quieres decir por tu corazón. Tú lo piensas. Tienes la lujuria. Tienes el deseo de hacerlo. Muchas de las cosas que tú estás sintiendo no son cosas del reino. Y aquí como tú puedes asegurar que no estés molesto. Es no más que real. Yo quiero ser tu voluntad. Si no tengo nada más, no me voy a deprimir. Pero la cosa es que no tienes cosas que tú quieres en este mundo. Y piensas que Dios no está contigo. Que si Dios te está usando no tener las cosas para que tú puedas hacer lo completo del cristianismo. Para ser el a quien te ha llamado. Yo creo que es peligroso cuando Dios te da tu dinero antes de tu uso. Yo creo que es peligroso cuando te dé tu milagro antes de tu cambio. Yo creo que es peligroso cuando Dios te empieza a usar con poder. Y no estás listo todavía. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos que decir, no quiero dolor, dinero, no quiero nada. Yo quiero tu voluntad. Yo quiero seguir tu voluntad. Yo quiero seguirte. Quiero buscar tu rostro. Y yo creo que cuando Dios te puede confiar con otras cosas, las otras cosas te van a corruptir. ¿Sabes que yo oré sobre esto? Tengo que decirle a Dios, Dios, yo puedo perder todo y todavía te voy a servir. Tienes miedo de decirlo porque Dios te va a probar. No juegas juegos contigo. Tú tienes que decidirte que yo voy a hacer todo lo que se tenga que hacer para ti. Si me quitas todo, te voy a seguir sirviendo. Tienes que tenerlo en tu espíritu. Yo te digo, vas a tener gozo cuando ya te decides que tú puedes quitarme todo. Pero todavía yo te quiero a ti, Señor. Yo quiero estar en la verdad. Vas a ser libre de todas las cosas que no andas recibiendo en tu vida. Vas a librarte a ti mismo, te digo. Vas a ser libre. Versículo 19, pues cuando no tengas pensamiento de lo que vas a decir porque te lo voy a dar en esta hora. A lo que tengas que decir, no te voy a dejar que medites. Te voy a dejar ahí hasta que estés en persecución. Y luego te voy a dar algo que tú digas en la última segunda. Segundo. Él no quiere que tengas todo en orden. Él quiere que no tengas el próximo paso. No es raro. Es la manera que tú estabas viviendo antes. No sabes qué iba a pasar mañana. No sabías si ibas a vivir mañana. O si te iba a matar. Alguien no sabías que esa droga te iba a matar. Ahora estás aquí en la iglesia. No sabes qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar. ¿Puedo ser perseguido? No sé. Tal vez estoy enfrente de un gobernador. El Señor no me dice qué decir. Ni sé lo que va a pasar. Ves, es un cambio cuando servimos a Dios ahora, pero sigue siendo sufrimiento. Versículo 12. ¿Por qué no eres tú el quien habla? Es el Espíritu de tu Padre que habla en usted. Ahora quiero recordarte, familia, cuando recibiste al Espíritu Santo, viniste a la iglesia, hablando de preocupación y miedo y seguridad, tú estás cubierto por tu sangre. Ahora la sangre te está cubriendo en el nombre de Jesús. Cuando fuiste bautizado, eres cubrido del nombre, fuiste sumergido en el nombre de Jesucristo. Tienes la sangre, ahora tienes el nombre en ti. Este es el mismo nombre que un día cada rodillado va a arrodillarse y confesar cada lengua que eres el Señor. Es el nombre sobre todos. Nombre es el nombre que te cubre. La sangre te cubre. Y luego aprendimos que tenemos toda la armadura de Dios sobre nosotros. Ahora como cristianos tenemos toda la armadura de Dios. Estamos completamente cubiertos desde la cabeza hasta los pies. Tengo una palabra para ti, vive un poco, vive un poco. Tienes mucho miedo, estás cubierto por su sangre, que puede pasar por la sangre. Estás cubierto por su nombre, quien puede parar el nombre. Tienes toda la armadura de Dios, tienes la espada del Espíritu, tienes el escudo de fe. Vive un poco. Sal de tu caja, sal de tu vida de seguridad, sal de tu vida cómoda. Somos la gente de Dios. Tú tienes al Dios Todopoderoso contigo, firme contigo. Y tú sigues viviendo en miedo, te has preocupado de mañana, sigues preocupándote de provisiones. Tú tienes miedo de ropa, casas y todo. No va a pasar contigo, el Señor te va a cuidar. No te puedes morir hasta que el Señor diga que es tiempo de morir. Eres el quien da y quita la vida. Y aunque si tú mueres Dios, no es el final. Oh muerte, ¿dónde está Sustín? No tenemos nada de que tener miedo en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo el miedo en el nombre de Jesús. Hoy reprendo el ataque de persecución. Vamos a ser perseguidos. Y si vamos a sufrir, pero vamos a sobrevenir en el nombre de Jesús. Así que la palabra hoy es que vivir un poco, hay que vivir un poco, ríete un poco, tener una fiesta como quieras. Eso es correcto. David dijo que él me hace que esté en pastos verdes y prepara comida antes de mis enemigos. Mis enemigos me quieren matar. Pero Jesús anda haciendo un buffet. Así como ve, Jesús, tú ataques. No estoy preocupado sobre nada. No estoy preocupado. Todo va a estar bien. Escúchame, usa como un tanque. Muchos son muy frágiles con lo que Dios te ha dado. Muchos tienen preocupación. No podemos tener cuidado. ¿Sabes qué? Si andas viviendo miedo, por eso estás golpeado todo el tiempo. Tienes que decidirte de quién eres. Y tú fuiste el llamado de salir y voy a manejarlo como un tanque. Y hay que planear nuestro funeral ahorita. Oh, pues bendice. Dios bendiga los. ¿Eran tan seguros? Pues dímelo. Tenían miedo de todo. No, pues tenían miedo. Nunca vivieron. Nunca tomaron chances. Que una vida muy emocionante. Ocho a cinco. Ir a la casa. Sentarse. Que un funeral muy emocionante. Hay que planear tu funeral. Ahorita quiero que vivas un poco. ¿Qué van a decir de ti cuando te mueras? Que nomás no tenías fe. Que apenas le hiciste. Que nomás tomas de la manera fácil. Que cuando tenías el nombre, la sangre y la armadura de Dios. Vivías con miedo. Dejaste que el ataque del último momento te ataque. Recuerda de quién eres. Eres la cabeza. No la cola. Deberíamos estar allá afuera. No escondiéndonos. Deberíamos estar entre todos. Dios le ha dado a la iglesia poder y autoridad de tumbar las puertas del infierno. Que no van a prosperar contra la iglesia. Pues yo no quiero estar incómodo. Y Dios. Yo vine a la iglesia para estar salvo. Si estás. Si eres salvo. Tú eres salvo. Ya. Sé que da miedo. Porque en los escritos de Mateo. Días que nos dan tanto miedo. Versículo 22. Y tú vas a ser odiado sobre todo por el caos de mí. Y no es por el que endure para el final. Nomás tienes que preservar hasta el fin. Y eres salvo. Esta palabra salvo. En el griego significa. Que si tú estás caminando y preservando en Dios. No importa si todos te odian. Tú eres salvo. Todos pueden estar contra tú. Y puedes ser salvo. Todo hombre te puede odiar. Y tú estar salvo. Seguridad no es físico. Es espiritual. Cuando andas bajo un ataque físico. No importa. No significa que no la vas a hacer. Hay una diferencia entre un ataque espiritual y físico. Y la iglesia no fue llamada para estar salva físicamente. Así que sácalo de tu mente. No viniste para tener todo el dinero que tú necesitas. No viniste a la iglesia para tener toda la salud que necesitas. Mucha gente se iba a morir con una espina en su carne. Mucha gente se iba a cargar la artritis. Esta es la tumba. Es la mejor cosa que te puede haber pasado. Porque te tiene orando. ¿Dónde está tu punto de vista eternal? Tú quieres estar cómodo ahorita al costo de estar perdido. Muchos de nosotros no vamos a tener donde el mundo. Pero si tú deseas de buscar y darle placer a Jesús. Nunca vas a estar molesto por lo que estés pasando. Mateo 10.39 Mateo 10.39 El que encuentre su vida la pierde. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. No estás viviendo hasta que tú des tu vida. Está muy... Lo más que tú trates de tener tu vida es lo peor que es. Sabes por qué es miserable. Porque tú tienes miedo todo el tiempo. Porque tú tienes sueños de la carne. Pero no estás caminando con el Dios. Que no le importa nada de tu carne. Y no le importa nada sobre la de él. Él dejó que su propia carne se muera. Y la gente que camina la carne y tiene deseos sobre las cosas del mundo. El deseo de las cosas del mundo siempre se enoja con Dios. Porque a Dios no quiere ayudar tu carne. Tu carne es un enemigo para el Espíritu de Dios. Y por eso la Escritura dice que tú tienes que darla. Lo que significa es dar los deseos del mundo. Rinden los deseos de la carne. Pierden esta parte de ti. Y luego vas a empezar a vivir. No hay nada más que te libre de cuando nuestros ministros vayan al campamento de los hombres sin miedo de morir. No hay nada más de irnos a la búsqueda de la carne y predicar el evangelio y no tener miedo de morir. No te liberan más antes de cuando sales de las puertas y de la prisión, predicar a Dios. Y esta libertad en la mente es poder espiritual caminando en este mundo sabiendo que yo había adoptado. Y no hay nada que me puedan quitar porque ya lo di todo. Versículo 28. Y no tengan miedo por aquí matar el cuerpo. Pues no pueden matar el alma. No pueden matar el alma. No pueden matar el cuerpo. No temen más bien aquel que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tú protege tu alma. Es lo que al Señor le importa más. Tu mente, tus pensamientos, tu corazón, tu hombre espiritual. Una lección que enseñó Jesús es de que tú puedes ser salvo eterno y no ser salvo físicamente. Si estás juzgando a Dios por las cosas físicas, tú vas a estar oprimido y dolorido. Si tienes dolor en tu cuerpo y dices, Dios, no me formaste, no eres para mí por el dolor. Te lo estás perdiendo. Si no tienes finanzas, te lo pierdes. Si tú necesitas el mundo y todo lo del mundo para estar perfecto, que tus sueños se cumplen, te digo, te estás perdiendo el propósito de Jesús y la cruz. La cruz no estaba aquí para hacerte cómodo. Estaba aquí para salvarte. Estaba aquí para darte poder, para hacerte libre del pecado. Hay una diferencia entre seguridad del cuerpo y la alma. Puedes tener toda tu vida con inseguridad. Pensar que estás salvo. Sé que es verdad porque vamos a protegernos por ir al doctor, pero no de Netflix. Vas a correr al doctor. Vuelves al doctor. Pienso que tienes COVID, tienes las máscaras en tu carro solo. La gente hace eso. Si eres tú, estoy hablando de ti. Pensaba que no lo iba a hacer. Lo hice. Yo creo que es ridículo. Tú ya lo tienes. Dátelo. No sé cómo, qué vas a pensar, qué va a pasar ahí. Les dice, pues, tengo que estar protegido. Tengo que estar bien. Pero no te importa de tu alma. No te importa lo que estás pensando. No te importa lo que estás leyendo. Qué música estás escuchando. Tu alma importa más que tu propio cuerpo. No te importa más nuestro cuerpo. Así como puedes hacer ayuno. Ayuno es bueno para tu alma. Horrible para tu cuerpo. Yo sé que tiene beneficios para la salud, pero tu cuerpo se enoja todo el tiempo que estás ayunando. Si tú le das al sistema del mundo y vas con la cultura, tal vez vas a ser salvo por su destrucción. Te van a dejar entrar y eres parte de nosotros. Estás a nuestro lado. Tal vez te van a dejar entrar y mantenerte seguro porque estás en su juego. Y te van a decir, quédate a nuestro lado correcto. No te vamos a matar físicamente. Es mentalidad mafiosa. En serio, tú lo sabes, tú lo sientes también. Y esta mentalidad puede hacerse enojar y va a ser una explosiva. Van a tomar control sobre todo el mundo y todos los Estados Unidos van a amenazarte. Si tú quieres estar cómodo, tú quédate con nosotros porque lo pronto que tú nos des la espada, la espalda, vamos a hacer tu vida infierno. Pero no pueden matarnos. En realidad no lo pueden hacer. No pueden. No importa lo que ellos nos hagan. Si estamos salvos en Jesús, entonces estamos salvos. La palabra salva significa que no está en nuestro cuerpo. Siempre es de nuestro espíritu. Cuando estás bien con Dios, no hay nada de qué tener miedo. Haz lo que tú quieras hacer. No tengo miedo. Pero si tú das a la voluntad de Dios y vas a los mandamientos del Señor, vas a estar seguro de la destrucción del infierno. Unos temporales, unos eternos. Escoge tu lado hoy. Prefiero estar incómodo temporalmente en el mundo y tener bendición eterna. Prefiero preservar, ir a la obra y enfrentar persecución y sufrimiento. Si Dios me llama a eso, en vez de no más estar escondido y no tomar nada de chance. No sé si lo has dado cuenta, pero esta no es la iglesia para estar atrás. Esta no es la iglesia de que va a alejarse los últimos días. No es la iglesia que va a tomar lo fácil de estar ahí no más y tener cuidado. No somos la iglesia cuidadosa. Lo siento, nuestro YouTube tal vez lo van a pagar un día. No vamos a estar listos. Vamos a buscar otra manera de sacar la palabra de la iglesia que no vamos a estar cómodos. No, pasaste todo lo que pasaste nomás para estar en esto y decir, tengo que tenerlo perfecto. No más creas que si puedes sufrir por el diablo puedes sufrir por Dios. Muchos se destruyeron con drogas, te destruiste con tu dinero, te destruiste y ahora estás aquí en el reino de Dios diciendo, hazlo perfecto o si no me voy, hazlo grande o me voy. Yo puedo hacerlo para el diablo, pero no para el Señor. Si tú puedes destruirte para Él, tú puedes sacrificar para el Señor. Yo sé mucha gente que vive en seguros, pero estás en peligro porque seguridad es peligrosa. Si estás viviendo seguro, no estás tomando chances, no estás viviendo por fe. Tal vez no estás buscando la voluntad de Dios para tu vida porque cristianos no pueden vivir según fuimos llamados de salir y ponernos allá afuera. Puedes vivir en un castillo y no estar salvo, hay una bomba para ti. Se llama 40 pies abajo del concreto. Puedes tener guardaespaldas y todavía enfermarte, no estás seguro. Puedes tener aseguranza, pero no estás salvo. Los doctores pueden hacer un error, pueden dejar una cuchara dentro de tu cuerpo. ¿Cómo hicieron eso, Diego? Habla con ellos. Vas al aeropuerto y luego dicen, ¿qué tienes ahí? No sé, no sé. Ve y chécate, tienes un metal adentro. No sé cómo lo hace. Puedes pensar que estás salvo, pero no estás salvo. Puedes estar adentro de un tanque y tener un fuego adentro y atraparte y morirte del humo. Puedes estar rico y no seguro cuántos ricos se han muerto. ¿Cuántas estrellas de películas se han muerto? Puedes estar educado y no estar salvo. Puedes tener una pistola y dos perros de ataque y todavía morir. Traten todo lo que quieras, no estás salvo hasta que el Señor esté contigo. Trata todo lo que quieras, no estás salvo, sino el Señor está contigo. ¿Quién está salvo? Caminando con el Señor Jesús. ¿Quién lo va a hacer sin la mano de Dios en su vida? Déjame te lo digo ahorita que tú puedes tener enfermedad en tu cuerpo. ¿Ya? Y tener queso y todavía estar salvo. Pues no me siento salvo, tengo queso. No, si estás con Dios. Estás bien con Dios, puedes estar salvo. Tienes acceso a ser sanado y si no, pues vas al cielo. Eres salvo. Pues no puedes tener retiro y todavía estar salvo. ¿Qué voy a hacer, Dios? ¿Qué voy a hacer, Dios? Te lo digo, el Señor va a hacer un camino. Él va a proveer un camino para ti. Tú vas a hacerlo en el nombre de Jesús. Puedes sentir que eres débil y frágil y el Señor está contigo. Puedes ser un homeless y todavía ser salvo. Muchos están todavía. Yo creo que si yo fuera un homeless, yo me muriera. Pero hay muchos que han nacido homeless por años y no les duele. Es emocionante cómo Dios puede mantenerte salvo. Si está contigo, no es tu tiempo. Puedes vivir semana a semana con tu cheque no tener. Pero si sirves al Señor, ayudando a tu familia, esa es la voluntad de Dios. Eres salvo. Es la definición de ser salvo, estar bien con Dios. Así quiero preguntarte hoy si alguien quiere ser salvo en este lugar. Yo creo que todos, ¿verdad? No importa lo que estés pasando, tú quieres ser salvo. Tienes que decir algo, sí, cuando Dios te manda, la voluntad de Dios. Tienes que responder en la voluntad de Dios de hoy porque la única manera de ser salvo es de seguir su voluntad. Yo tengo esta teoría de que yo creo que eres más seguro haciendo lo que Dios te diga que hagas. Pues que el Señor, si ando escuchándolo, Él me va a mandar a este montón con los lobos. Estás seguro con los lobos porque el pastor está contigo. Yo creo que Pedro era más seguro en el agua que con los otros once en el barco. Yo creo que andas salvo, caminando con Jesús, no importa lo que pase o las circunstancias. Yo creo que la seguridad está arruinada. Yo creo que haciendo la voluntad de Dios es seguro. Yo creo que viviendo por fe es salvo. Yo creo que tomando chances por fe es mejor, lo mejor que puedas hacer. Yo creo que Jesús hizo su punto muy claro con la gente del mundo viviendo lo que dicen, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo creo que andas salvo cuando respondas a la voluntad de Dios. Si quieres estar librado del miedo, decir, Dios, yo nomás te quiero a ti. Nomás quiero saber tu voluntad. Nomás quiero ser tu voluntad. Porque eso, así es como tú endures cada ataque y persecución y todo lo que viene contra ti ahora se convierte completamente en el problema de Dios. Cuando caminas con Dios, los lobos son un problema de Dios. Los atacadores son un problema para Dios. Cada bala va a ser parada por Dios y no es tiempo para matarte. Yo creo que si fuera la voluntad de Dios, Trump se fuera a haber muerto anoche. Y pasaré, yo creo que con toda mi mente, que con toda mi mente, yo, si no es tu tiempo, no es tu tiempo. Si Dios quiere tener a alguien seguro, el tema va a mantener vivo. Si no es tu tiempo de irte, no es tu tiempo. Yo nomás quiero caminar y hacer la voluntad de Dios. Yo creo que Dios los va a proteger y mantenerlos seguros. La gente dice, está en shock después de lo que le pasó a Trump. Empieza a levantar sus brazos. Yo digo, ¿qué es eso? Y si tomas el momento y lo piensas, es como, sigo viviendo. Es como, él debería estar muerto. Esto es una cosa rara, como obviamente queremos averiguar lo que está pasando en su mente. Pero yo creo que hay algo que pasa cuando vas y te pones allá afuera y tú vives. Eres más atrevido. Algo pasa cuando te vas de la iglesia y sales, empiezas a hacer la voluntad. Y eres como, yo pensé que iba a morir, yo pensé que iba a estar muerto, pero no estoy muerto. Tal vez Dios está conmigo y debería estar muerto. Tal vez yo debería estar caminando. No estoy algo extraño de no morir. Cuando piensas que te ibas a morir, algo extraño de caminando por fe y saliendo del barco. Es algo que pasa con tu fe. Cuando te levantas y dices, Señor, estoy cansado de siempre estar protegiéndome. Dios, yo quiero salir del barco. Te da energía. Nuestro equipo de árbol que sale a la ciudad, están muy atraídos. Yo he visto el cambio en el hermano Deo desde el principio, como habla y como ministra. Y él es uno de nuestros evangelistas de la ciudad. Y yo lo veo ahora hablando del Señor sin tener miedo. Él nomás lo dice. Él dice lo que dice la palabra. Él dice lo que dice el Dios. Él pone su mano sobre un extraño ahí en Austin. Es como cuando tú lo has hecho por un tiempo y realiza que ningún diablo te puede parar. Y tú sabes que Dios está contigo. Te lleva tu fe a otro nivel. Cuando el cáncer no te mata. Cuando él no te puede parar. Te da un fuego que estás más seguro en la voluntad de Dios. A que todos pararnos en nuestro espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo quiere librarnos del miedo en este lugar. Y yo creo que Dios quiere llamar a alguien. No nomás para estar cómodo o seguridad. Pero quiere llamarte para hacer su voluntad. Lo que sea difícil que tienes en tu espíritu. Que tú tienes miedo de hacer. Pero hace esta hora en lo que sea tu voluntad. Dios, yo lo voy a hacer. No importa qué cómodo no voy a estar. Lo voy a hacer. No importa qué difícil sea. Lo voy a hacer. No importa que miedoso se vea la situación. No voy a tener miedo. No voy a tener miedo. Unos versículos después. Tú ves que la enseñanza de Jesús. Si el Señor sabe lo que estás pasando. Él sabe cada pelo de tu cabeza. Es el contexto de la Escritura. Él empezó a decir. No pienses pero un segundo. Yo te voy a mandar y no saber nada. Lo que estás caminando sobre el lobo. Él está contando los pelos. Tú piensas que Dios te va a mandar. Te voy a decir. Pone atención. Gente allá afuera. Te voy a decir. A quien tiene la atención. Con la Dios que no tiene miedo viviendo. Sabes quien tiene la atención de Dios. Gente que dice. Señor si tú me mandas. Yo voy. Yo te voy a decir. A quien le ponemos ángeles. La gente que sale. Yo te voy a decir. A quien el Señor ayuda más. Y te da dinero. Lo que tú necesites. La gente que sale. Tú eres más seguro saliendo. Que quedándote. Yo creo que si tú le dices. Oye al Señor. Oye lo que sea tu voluntad. Dios. Yo quiero estar cómodo. Espíritu. Sabes porque muchos viven el miedo. Porque vives en la carne. Y tienes sueños que son temporales. Y no tienes sueños que son eternos. Y tú estás viviendo deprimido. Y con miedo. Porque tú piensas que viviendo esta vida. Es todo lo que hay. No. Haciendo la voluntad del Padre. Es todo lo que se necesita que hacer. Y si tú haces la voluntad de Dios. Yo te digo. Ninguna ola te va a matar. Ninguna bala te va a matar. Ningún ataque del diablo te va a matar. Yo te digo que estás seguro. Haciendo la voluntad de Dios. Yo siento fe en este lugar. Yo siento miedo que se vaya en este lugar. Yo siento que hay una fortaleza de una maldad. Y en lo que yo declaro la palabra de Dios. Yo siento un ministro levantándose. Mamás que han estado orando por sus familias. Puedo sentir una unción nueva. Una unción nueva. Viniendo sobre las mamás. Yo siento gente que está en matrimonio. Que su esposo o esposa no está en la iglesia. Pero el Señor te dice. Ve y haz mi voluntad. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a mandar. Yo voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Voy a caminar contigo. Voy a agarrarte de tu mano. Y yo te voy a respaldar. El Señor nos va a librar del miedo en este lugar. El Señor nos va a hacer libres en este lugar. Dios tiene un llamado sobre nosotros. Él tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado para los ministros y los jóvenes. Dios anda llamando en esta casa. Decídete lo que sea tu voluntad. Dios estoy seguro. Yo estoy salvo contigo. Ninguna enfermedad te puede matar. Ningún dinero te puede sacar. No más quiero hacer la voluntad de Dios. Yo sí puedo caminar en la voluntad de Dios. Yo sé que estoy salvo. No más quiero estar bien contigo, Dios. No más quiero estar bien contigo. Quiero asegurarme que esté bien contigo. Esto es lo que importa. Quiero ser libre del miedo y dudar y depresión. No tengas miedo de tu futuro. No tengas miedo de tu retiro. No tengas miedo en el nombre de Jesús. Lo que sea tu voluntad, aquí estoy. Lo voy a hacer. Voy a caminar por fe. Te digo que no hay ningún lugar seguro. Que diciendo, Dios, tú tienes todo. Tú tienes mi corazón, Dios. Tú lo tienes todo. El enemigo te ha querido echar mentiras. Yo te digo, por eso tienes mucho miedo. Porque estás tratando de tener cuidado. Tener cuidado en la voluntad de Dios. Paren de tener tanto cuidado. Tengan las conversaciones difíciles. Enfrenten todo. Enfrenten todo. Pon las drogas a la... Pon los cigarros a la... Te va a doler. Pero es la voluntad de Dios. Ten las pláticas difíciles con tu esposo o esposa. En el nombre de Jesús. No queremos lo fácil. No queremos estar seguros. Ya estamos salvos con Jesús. No más tenemos miedo al Señor. No más tememos su palabra y su voluntad. Señor, lo que tú quieres hacer en mi vida. Yo digo que sí hoy. Deja que esta sea tu oración sobre toda esta iglesia. Toda esta casa. Hagan esta tu oración. Yo te digo, vas a ser libre hoy. Vas a caminar libres. Si puedes decirle al Señor, yo no quiero mi voluntad. Yo quiero tu voluntad. Yo no quiero mis sueños. Yo quiero tus sueños. Yo no quiero lo que yo quiero. Pero yo quiero lo que tú quieres para mí. Señor, tu ministro. Tu propósito, Señor. Es todo lo que me importa hoy en el nombre de Jesús. Suelten tus sueños. Rindan tus sueños. Eso es todo. Por eso tienes miedo. Tienes miedo porque tienes sueños de tu carne. Y tienes miedo que no los vas a recibir. Porque cuando estás en los sueños de Dios, siempre lo ganas. Siempre se cumple. Siempre se cumple lo que Dios dice lo que vas a recibir. Hay matadores de gigantes espirituales y te sacó de las cadenas del Egipto y te está haciendo un guerrero y te va a mandar para atrás a la batalla. Pero vas a tener victoria. Vas a conquistar gigantes en tu vida. Te digo, familia. Tú vas a conquistar cada gigante que está enfrente de ti. No es suficiente de salir del pecado. Tienes que entrar a tu propósito. Tienes que entrar a tu plan. Tienes que entrar al plan de Dios para tu vida. No puedes quedarte de la misma manera. No puedes caminar en círculos. No puedes seguir negando la fe. Tienes que enfrentar y sobrevenir tu miedo. Tienes que entrar a tu plan.